...inmortal llanura, por el camino que Bolívar seguía, era necesario superar graves inconvenientes. ...casi imposible, pero eso no podía impedir el ímpetu del Libertador. Por lo contrario, lo imposible tenía que ser vencido. ...por el camino del Pau, y es cuando Bolívar comenta... ...debo reconocer que de la torre, dispuso su ejército de una manera... ...durante su marcha victoriosa, Bolívar sostiene un encuentro con su fiel amigo, Tinjaca. ...quien con lágrimas en los ojos, solo pudo decirle... ...mi general, mi general, una lanza enemiga, nos ha matado a nevado, su perro mucuchil. Bolívar, viendo a nevado, ya muerto, tinto en sangre, no pudo decir nada. ...el comandante Bolívar ha cumplido su promesa. Por eso el ejército patriota saluda entusiasmado a su inmortal líder. Tres siglos de absoluto poderío quedaban sepultados por aquella jornada. Venezuela se levanta libre del polvo enroquecido con la sangre de sus hijos. Han transcurrido 192 años de este hecho, que trajo consigo la libertad de nuestra patria. Hoy, 24 de junio del 2013, en este mismo escenario, unidos en un solo sentimiento... Fuerza Armada y Pueblo, rindamos tributo a los caídos en combate con un minuto de silencio. Fuerza Armada y Pueblo.